Hola amigos, como estamos? Los saludos amigos Rigo Céspedes de la empresa Baile Cigarito Potosinos en esta ocasión para mandarle un caluroso saludo y una felicitación a los amigos de Baile Santo Domingo por sus primeros 100 mil seguidores en su página, esperemos que sean muchísimos más les deseamos de todo corazón de parte de la empresa Baile Cigarito Potosinos, ánimo! ¡Gracias!